Todo mi trabajo este año va a ser trascender. Si ustedes quieren, los ayudo a trascender, si no voy a buscar a quien ayudo. Empiezo con un consejo de un amigo, me dice, dedícate a tu hobby, eso va a ser un gran negocio. Y mi hobby era cocinar, y me puse a cocinar carnitas de puerco. Esa historia de las carnitas, a mí no me lo cuenta nadie. Dije, yo lo viví ahí, yo lo veía llegar en su Volkswagen, cargando con las carnitas y poniéndolos en los casos. Entre más ayuden a transformar la vida de una persona, más va a transformar la suya. Créamelo. Mi primera impresión de Jorge es que era alguien muy sabio, que había sido capaz de lograr hazañas maravillosas. Pero la primera impresión de Jorge que me dio es que era un aventurero. Es una persona de quien aprendías algo en cualquier contacto, o te dejaba pensando. Y es más, muchas cosas a lo mejor en su momento no las comprendí, y al cabo del tiempo te van cayendo a los 20. Y vas, te dante cuenta, la visión que tenía él, tan de largo plazo. O sea, él ya estaba pensando muy a futuro, siempre. Tú podrías ir a 50 kilómetros y él iba a 200 kilómetros, y había que alcanzarlo. El camino no está en las estrellas, el camino está en el corazón. Hablar de Jorge Vergara es, para mí representa mucho, ¿no? Por el hecho de que consiguió uno de mis grandes sueños, ¿no? De jugar en Chivas. La primera impresión que tuve de él, más allá de saber que era el nuevo dueño de Chivas, de todo, fue su personalidad. Su personalidad de liderazgo, de liderazgo absoluto, ¿no? Desde las primeras palabras, de la forma en cómo se dirige a ti. Siempre estaba preocupado por el bienestar de todos nosotros. Siempre preguntaba qué nos hacía falta para mejorar, para estar bien, para que no nos preocupáramos por otras cosas y simplemente estuviéramos enfocados en lo que es el terreno de juego. Y la verdad, me parecía una gran persona y un muy buen líder. Un señor muy respetado, que imponía con su presencia. Me acuerdo que fue uno tímido de morro y hoy lo saludaba, pero siempre una gran persona, siempre con mucho respeto. Yo tenía tres meses y había visto a Jorge cuatro veces probablemente. Entonces me llama y me dice, Oye, tu jefe se va en un rato. Nada más para que sepas, te vas a quedar tú con la dirección comercial. Pues yo llegué y dice, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya formo parte de tu equipo. Y me acuerdo sus palabras, me tomó la mano, me apretó fuerte y me dijo, ¿y tú quién eres? No, no, Jorge, yo no estoy lista. No, 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 yo no puedo, yo no le sé. No, 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 no. Y Jorge se rió con esa carcajadita que le caracterizaba, que le venía como desde el estómago. Y me dijo, hey, confía en ti, no tengas miedo. Si te estoy ofreciendo es porque sé que puedes. Nos topamos y recuerdo sus palabras que me dijo, ¿tú qué haces aquí? Y le digo, pues aquí trabajo. Y recuerdo su palabra que le encantaba decir, pa' su mecha. Y entonces lo que hice fue decir, pues soy de Chivas. Bienvenido. Se dio la vuelta y siguió su camino. A mí lo que se me hizo bien bonito fue cuando nos decían el lema que gente que cuida a la gente. O sea, te daban a ti como empleado mucho apoyo. Somos gente que cuida a la gente, es una realidad. Por eso están aquí, por eso estamos juntos. Pero el chiste es que cada uno de ustedes realice sus sueños. Los que se hayan propuesto, su visión de lo que se hayan propuesto. Un ser humano que le dolía mucho ver a la gente cuando la pasaba mal. Y de todos los extractos. Y siempre le estaba puesto para poder apoyar a la gente. Mi padre sufría del corazón. Necesitaba una operación a corazón abierto. Obviamente no tenía seguro de gastos médicos. Y la necesitaba urgente. Yo no sabía a quién acudir. Recuerdo que el doctor Rafa Ortega me dijo, a ver, ¿por qué no le pides ayuda a Jorge? Y nunca se me hubo, pues no me había pasado por la mente. Y pues decidí acudir a él. Explicarle en la situación que estaba mi familia. Por lo que pasaba mi padre. Y sin dudarlo, él nos tendió la mano. Y nos prestó ese dinero para poder operarlo. Yo me encariñé mucho con él. Era mi segundo papá. Me trató muy bien, me protegió. Y hasta la fecha, pues uno lo extraña, ¿no? Lo extraña por todo lo magnífico que era y la gran persona. Jorge será siempre una persona a quien recuerde con todo mi corazón, con todo el amor. Porque él cambió mi vida en cierta manera, ¿no? Pues era un tipo honesto. La verdad es que cada que platicaba con nosotros, pues se sentía real todo lo que nos decía. Y la verdad era muy sencillo, ¿no? A pesar de que tenía todo un imperio, su sencillez no la perdía. Tenía gestos muy chidos con nosotros. Y que eso le daban un valor especial. Realmente un tipo que venía a cambiar muchas cosas, muchas costumbres. Y sin duda marcó una pauta en la parte directiva como alguien diferente. Que no solo se preocupa en la parte deportiva, sino en la parte integral, en la parte humana. Acuérdense de esto. Y algo que vamos a insistir toda la vida. Constancias. Es la clave para tener eso. Yo creo que a Jorge le diría que no se imagina lo que hizo con la gente que lo conoció. Creo que la palabra trascendencia aplica. Bajo su mando, pues se lograron dos títulos de liga y por ahí también este, pues el subcampeonato. Entonces, pues sí, sí fue el, yo creo que sería lo que le agradecería de antemano. Muy agradecido. Yo pienso que sería lo correcto que la vida uno tiene que tener, ¿no? La gente que te brinda todo, estar agradecido. Y para mí ha representado mucho por todo lo que hizo, por la huella que dejó marcada en mi vida. Quisiera agradecerle todas esas enseñanzas que me han ayudado a ir creciendo como persona. Pues admiro, admiro realmente el ejemplo que dio de vida. Que haya muchas más personas como tú en el mundo. Que transforme vidas de mucha gente. Como la mía, la de mi familia, la de tanta gente en el trabajo. Gracias Jorge por venir a cambiar tantas cosas, por preocuparte por el aspecto humano y por todo lo que nos viste. Tu legado está ahí. Amaury lo continúa con todo. Cómo lo preparó don Jorge Amaury en lo que sigue y la historia continúa. Que le debo mucho de lo que soy. Que vamos por buen camino. Y que lo felicito porque su legado más grande está en sus hijos. ¡Vení, vení! Te invito a que hagas algo maravilloso el día de hoy. Y que no se les olvide que el que obra mal se le pudre el tamal.